Hi, amigos y amigas, ¿cómo están? Esto es Live on KEXP, en español esta vez porque estamos aquí realizando otra sesión desde nuestros estudios, desde Live Room, aquí en Seattle y hacia el mundo. Nos pueden encontrar en FM 90.3 Seattle, donde la música importa, Where the Music Matters. Estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo y presentándoles a todos ustedes a un artista de corazón cubano directo desde Francia, está la Dan Blanche con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Como prometido, aquí estoy, trayendo mi música y espero que te guste y que la escuche. Como siempre. Hace muy poco la tuvimos en nuestras sesiones at home y ahora aquí finalmente. Así que es como el cierre de un círculo energético genial. Disfruten la Dan Blanche Live on KEXP. Eres como mi almohada, vencedora de batalla, como el agua y la toalla, como las manos. Los que saben dónde es que el fuego se apaga, cultivo de marihuana, eres de todos colores, la forma y las dimensiones, revienta toda frecuencia. Eres delicioso gusto, aquí muere la vergüenza y nacieron los insultos. Eres un tipo perfecto, justo, preciso, directo, provoca la sensación de que el corazón se sale del pez. Hicimos como si nada, como si nada, como si nada, hicimos lo necesario para que no se notara. Hicimos como si nada, como si nada, hicimos pero la hierba y el fuego no se llevaban. Hicimos como si nada, como si nada, hicimos pero el agua y la arena no se pegaban. Hicimos como si nada, como si nada, como si nada, hicimos como si nada, como si nada, como si nada. Hicimos como si nada, eres como mi almohada, vencedora de batalla, como el agua y la toalla, como las manos que saben. Donde es que el fuego se apaga, cultivo de marihuana, eres de todos colores, la forma y las dimensiones, revienta toda frecuencia. Eres delicioso gusto, aquí muere la vergüenza y nacieron los insultos. Eres un tipo perfecto, justo, preciso, directo, provoca la sensación de que el corazón se sale del pez. Hicimos como si nada, como si nada, hicimos lo necesario para que no se notara. Hicimos como si nada, como si nada, hicimos pero la hierba y el fuego no se llevaban. Hicimos como si nada, como si nada, hicimos pero el agua y la arena no despegaban. Hicimos como si nada, como si nada, hicimos como si nada, como si nada, como si nada. Yo esperaría que vuelva, esperaría que vuelva Paloma suena, regresará Yo esperaría que vuelva, esperaría que vuelva Dame una vuelta, aquí estaré Aquí está la condenada, un homenaje para todas esas valientes Que están luchando con el cáncer y que no dejan de trabajar ¡Prózatelo! Estoy condenada y no digo nada La reputación de ser la más brava Juego a la canalla, que no siente nada Estoy condenada Aquí llegó la patrona, peliona y mandona La que he estado esperando y han pasado las horas Me dice calmamente negra, coge esa escoba Para el puesto vacante, creo que eres muy floja Mato esa cabrona, respiro, reflexiona Apenas me miró, ni me dijo perdona Físico poco ideal, y tu ropa me incomoda Este café está frío, y ahora déjeme sola Yo estoy condenada, y no digo nada La reputación de ser la más brava Juego a la canalla, que no siente nada Estoy condenada Cogí mi orgullo y mi escoba, pasaron las horas Intinto criminal, en mi mente se asoma En el puesto yo lo perdí, solo en 24 horas La esperanza me abandona, dio piedad esa señora Reflexiona, respira y controla Apenas me miró ni me dijo perdona Físico poco ideal y tu ropa me incomoda Este café está frío y ahora déjeme sola Yo estoy condenada y no digo nada La reputación de ser la más brava Juego a la canalla que no siente nada Estoy condenada Estoy condenada Y seguí, seguí, erguida la frente Dándole a mi gente lo mejor de mí Y seguí, seguí pidiendo clemente De tener la suerte de sobrevivir Paran, 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 paran Estoy condenada Estoy condenada Estoy condenada Amén Vamos a ver, vamos a ver La Dan Blanche, live on KEXP Hey Rodeada de tiburones Muchos trates de Wimón Y yo pegadita aquí A la verita tuya Contra mi ma y mi pa Y contra las autoridades Sigo pegadita aquí A la verita tuya Soy los ojos de tu espalda Porque la traición se impone Sigo pegadita aquí A la verita tuya Y que suenen los tambores Ven, ven los gallegones Bailo pegadita a ti So A la verita tuya Tengo apilado los dientes Como cuchillo los llevo Voy a ir a tu calabozo Y liberarte de este juego Tú no tenías la culpa La culpa es de ese cobarde Que tenía todo el oro Que tú querías regalarme Mi bandido preferido Mi ladrón, mi fugitivo Mi castigo, mi asesino A la verita tuya Rodeada de tiburones Muchos trates de Wimón Y yo pegadita aquí A la verita tuya Contra mi ma y mi pa Y contra las autoridades Sigo pegadita aquí A la verita tuya Soy los ojos de tu espalda Porque la traición se impone Sigo pegadita aquí A la verita tuya Y que suenen los tambores Ven, ven los gallegones Bailo pegadita aquí A la verita tuya A la verita tuya A la verita tuya A la verita tuya Esto come la llave maría Quiero ganarme tu simpatía Jogue mi flow y mi negrería Ando calla con la gritería Esto cae como agua fría Voy a cantar o me la colía Ando detrás de la picadilla Estoy pajada con la policía Que te revuelte mi pesadilla Mi cara de la gana coquilla Voy con lo guapo y la guapería Que te la metas sin mantequilla A la verita tuya Rodeada de tiburones Muchos trajes de winmones Y yo pegadita aquí A la verita tuya Contra mi ma y mi pa Y contra las autoridades Sigo pegadita aquí A la verita tuya Soy los ojos de tu espalda Porque la traición se impone Sigo pegadita aquí A la verita tuya Y que suenen los tambores Ven, ven los gallegones Bailo pegadita aquí A la verita tuya A la verita tuya Un homenaje para Lola Flores Oye A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Aunque de celos me muera A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Aunque de celos me muera Cosas de lo En la verita tuya Un homenaje para Lola Flores Ven, ven los gallegones para Lola Flores A la verita tuya A la verita tuya Ay, ven los gallegones para Lola Flores A la verita tuya Voy a romperme la garganta Mi corazón ya no aguanta No comimos las manzanas Ya por eso es veneno Dios tenga piedad de este enfreno Prego, ángeles, guatianes Vengan, cubran el terreno Que quiero besarte y tocarte el pelo Aunque la manzana tenga su veneno Porque mis alas son difícil de cortar Esta boca es difícil de callar La tierra tiembla, carece Lloran mis ojos, padecen Esto no termina nunca ¿Qué te parece? Se transformó la avaricia En una simple caricia La magia de una sonrisa Y hasta la brisa Sin prisa, vamos sin prisa La vida juega de dicha Por el que no tuvo suerte Y por su ceniza Que en esperanza realiza Piensa lo viejo caniza Revisa, mira, analiza Que un muerto pide una misa Porque mis alas son difícil de cortar Esta boca es difícil de callar Se da esa tola pudiente La más brava entre las bravas Ella le dice La muerte va la canalla Si quiere sabe quién soy Asómate a la ventana Todo lo premedite No tengo hermano ni hermana No tengo amigo ni amiga Ni aliado ni aliada La muerte camina Errante por las calles Desolada Ey Porque mis alas son difícil de cortar Ey Esta boca es difícil de callar Ey La mareya es un veneno La mareya es un veneno La mareya es un veneno Rapa, pam, 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 hey sencillos de lo último que de hecho tenemos bastante canciones frescas. Sí, sí, sí. A la verita tuya de hecho ha salido este año. Ha salido este año a la verita tuya hace poquitico y bueno hubiese querido hacerte el show completo. Me encanta esta posibilidad de tenerte frente a mí. Realmente un gran gran orgullo. Me siento muy bien. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos sentimos igual, nos sentimos igual. Estamos con la Dan Blanche y estamos con Yaité Ramos Rodríguez. Así que Yaité, agradecerte mucho y la verdad veo la emoción de regresar a las carreteras, de salir a tocar y quiero empezar con eso para que me cuentes cómo te sentís, para que cuentes un poco del tour que vienen haciendo. Bueno, realmente como siempre digo, la Dan Blanche es una artista de la carretera. Estoy siempre bien, bien, muy bien acompañado con mis músicos que son los más fieles que he encontrado en el camino. Valentin, el valiente de París y Baby Lation, mi productor de siempre. Conmigo en la carretera loca por ir de pueblo en pueblo. Caballero, vengan a verme, vengan a ver este show que tengo tantos deseos de regalarle. Por supuesto. Me gustaría arrancar un poco también con lo nuevo, con A la Verita tuya. Hemos tenido la oportunidad de charlar sobre la historia de esta canción, pero me gustaría poder reflotarla para empezar a meternos también en el sonido bien fresco de la Dan Blanche. Exactamente. Bueno, A la Verita tuya es una canción que tiene su historia. Viene ya con su equipaje bastante cargado. Esta canción salió de un concurso que hice, Cabratón con Cabra, y realmente no podía dejarla ahí solamente en ese concurso. Tenía que hacer una versión para ofrecerle en el live porque la letra me gusta mucho. Y Baby Lation me hizo el honor de hacer esta versión que se baila, esta versión que a la gente le encanta en el show, que es mi parte más importante, ¿no? El live. Y bueno, espero que le guste. A la Verita tuya tiene palabras bien mágicas. Quisiera que alguien me regalara a mí esas letras, ¿no? Rodeada de tiburones, mucho traqueteo y monen, pero yo pegadita a ti, no hay manera de separarse. Es un amor imperfecto que se los regalo a ella. Gracias, J. Taylor, Dan Blanche, aquí en KXP. Y podía ver las canciones y también lo que decía sobre ella. Habla de un empoderamiento muy fuerte hacia las mujeres. Habla de una fuerza energética de poder seguir adelante cuando tenemos obstáculos. obstáculos imprevistos de la vida misma. Y también marcabas en la condenada, ¿no? Y lo dedicabas a todas las mujeres que están lidiando con el cáncer. Y me gustaría un poco saber más sobre eso, saber más sobre el mensaje de la Dan Blanche. Bueno, esta condenada realmente es una mujer de mucha fuerza, una mujer de mucho valor, porque a pesar de que está sufriendo esa situación, que casi nadie puede darse cuenta, ¿no? Porque es tan fuerte, es que es tan guerrera, es que está buscando trabajo, está manteniendo a sus hijos y va para adelante, no se queda ahí frustrada con esa enfermedad. Todo el contrario, trata de vivir lo más que pueda, lo más, lo más que pueda para dejar una huella en el camino. Bueno, esa es la condenada y yo espero que a quien le sirva, bueno, que le pueda animar el día. Por supuesto que sí, por supuesto que lo estás haciendo. Recién decías... Mira que nos quejamos, ¿verdad? Ajá. Y la verdad que la fuerza de la música de la Dan Blanche es realmente contundente y quería explorar un poco más para nuestros oyentes que nos están viendo y escuchando en este momento sobre, digamos, como el paisaje sonoro donde viene la Dan Blanche. Sos de Cuba, ya hace muchos años que estás en París, ¿sí? Exactamente. Y la verdad imagino que está ese puente musical que no dejas para nada la isla, al contrario, la fortaleces, ¿no? Y me gustaría saber sobre esa historia tuya musical. Bueno, verdad que es un elemento bastante importante porque París, que vivo desde hace tantos años, hay tantas culturas diferentes, tantos colores, tanta música que compartía y hay que vivir de la música. Es decir, que tienes que tocar con todo el que se... donde se presente. Chachachá, mambo, guaracha, lo que sea. Y ese es París. Y vengo con un equipaje bastante lleno musicalmente de mi isla que voy a alimentar siempre, 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 siempre. Voy a Cuba siempre que pueda. Y esta fusión y esta mezcla yo creo que es la que ha dado el resultado de lo que soy hoy, la Dan Blanche. Ay, espectacular. Entonces, el último sencillo, a la verita tuya, hablamos ya de él y quería saber un poco más sobre, ya estás componiendo. Imagino que ahora estás enfocada en carreteras, querés escenario, querés volver a estar en contacto con el público que ha sido en estos últimos dos años, la verdad. Imagino, tremendo para la comunidad musical. Bueno, yo, en realidad, las dos cosas van juntas. Es ahí donde, cuando estoy en la carretera, cuando estoy trabajando, cuando estoy circulando, que voy escribiendo mis historias. Es decir, que siempre hay alguien que me deja un mensaje que yo puedo apoyar con un temazo. Tú me entiendes, ahí donde no soy un músico que va, entra al estudio para escribir sus canciones. No, las canciones aquí en vivo, en live. Aquí ahorita te canto una. Vaya, qué pelo más lindo tú tienes. Qué boca... Por favor, por favor, si alguna canción, alguna estrofa llega a nacer aquí en Seattle, me tenés que mandar un mensaje. No, por favor, por favor. Vamos a ver lo que me reserva la vida. Este es un círculo maravilloso, energético y musical, tener a la Dan Blanche aquí. Pueden ver también la otra sesión que hace ya casi un año que hicimos, ¿no? El tiempo vuela. Y la Dan Blanche está con sus músicos aquí en Estados Unidos, girando por distintas ciudades de Estados Unidos. También venís de México. Hice México, estuvimos en España, hemos estado girando un poquito en Europa y ahora estamos aquí, aquí. Perfecto, entonces vamos a poder disfrutar música de la Dan Blanche. Si escuchás, si ves y lees que la Dan Blanche está tocando en tu ciudad, anda, es lo único que voy a decir. Acá en esta cámara lo digo. Sí, venga, venga. Sí, agradecerte entonces. Música nueva entonces va a ir saliendo pronto. Seguro. Creo que el año próximo vamos a sacar un nuevo disco. Lo esperamos. Sí, sí, no hay tiempo que perder, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que decir. Totalmente, muchas cosas que decir. Agradecerte mucho esta oportunidad aquí en KXP, es la casa de todos ustedes, para que vengan, para que disfruten, para que sean felices, para que brilles de esta manera que estás haciéndolo. Amén. Por favor, muchas gracias, chicos, muchas gracias por venir y les deseo lo mejor. Así se hace. Muchas gracias a Ballon Town de París y a Babylation que están conmigo. Muchas gracias a ti. La Dan Blanche. La Dan Blanche, live on KXP. Una sesión más que vas a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Te pedimos que te suscribas y de esa forma vas a poder encontrar esta sesión y todas las sesiones que hacemos con los artistas alrededor del mundo. Esta sesión y todos nuestros contenidos son posibles gracias a su aporte. Así que no duden de ingresar a KXP.org y hacer su aporte para que esto siga creciendo. Mi nombre es Albina Cabrera y nos vemos la próxima. ¡Gracias!